Bien, último video de la sección de productos por ahora, o por lo menos en esta serie de videos que estamos haciendo. Y lo que vamos a ver son las métricas, qué información nos muestra los productos. Entonces vamos a ir a la sección de productos, métricas, y acá nos vamos a encontrar un poco con la información. Nos vamos a ver acá, simplemente vamos a ordenar cuántas ventas hemos tenido y el total de la venta. En este caso, esto es monetario y esto es en unidad. Por ejemplo, de esta he vendido una y el costo ha sido nueve. Y yo puedo decir desde qué momento a qué momento quiero ver cómo ha sido el movimiento de mi venta. Puedo saber cuál es el por cantidad o por total que se ha vendido más. Es decir, yo quiero saber cuántas, cuánto en monto se ha vendido más o cuál producto se ha vendido más en monto. Yo puedo decir simplemente muéstramelo en total y se ordena de mayor o incluso de menor. En este caso hay un solo producto, pero vamos a buscar un ejemplo. Entonces vamos a usar nuevamente este ejemplo que tiene bastantes productos. Simplemente yo voy a marcar acá y acá me dice, por ejemplo, pero vamos a seleccionar otro rango. Vamos a seleccionar junio, julio y agosto. Vamos a aplicar, filtrar. Y acá tenemos. Entonces, el producto que más se ha vendido por cantidad es, porque en este momento tenemos ese filtro, por cantidad, los nachos con queso que se han vendido 12. Pero si yo quiero saber por total, entonces lo más que se ha vendido es la pizza calzón que me ha generado 72 mil pesos. En este caso, porque está en pesos chilenos. Si yo quiero mostrar el menor, cuál es el que menos dinero me ha traído. Veo que es las alitas de pollo, que solo me ha traído 8. Y si yo quiero mostrar también por cantidad, que es lo menos que se ha vendido en cantidad. Pizza, mar y tierra, una sola. Eso es lo que me ha traído menos cantidad. Entonces, yo puedo tener un poco las métricas de cómo se han movido los productos o cuáles han sido los movimientos de mis productos o de la venta de mis productos dentro de mi plataforma. Entonces, igual esto me sirve para analizar si se ha vendido más. Por ejemplo, si quiero, en este caso, las que se ha vendido más en cantidad, nachos con queso, usar un tipo de promoción o simplemente no incluirlos en promociones porque sé que es algo que se vende y me está dando relativamente mucha buena ganancia. Entonces, ya es un poco de análisis y toma de decisiones de negocio, pero para eso nos sirve la funcionalidad de métricas. Así que nada, hasta acá va a quedar como tal el ciclo de videos de productos, de toda la sección de todo lo que puedo hacer con productos. Y espero que haya quedado claro. Cualquier duda recuerden dejarlo escrito en los comentarios. Nos gusta el feedback, nos gusta entender un poco cuáles son sus dudas, comentarios. Así que déjenlas escritas ahí abajo y nosotros las revisamos y las respondemos con mucho gusto. Así que nos vemos. Espero que haya quedado súper claro todo lo relacionado a el módulo de productos. Y nos vemos seguro en un siguiente video. Chau, chau.